El American Bully Raza de perros desarrollada a mediados de los años 80 por una agrupación de entusiastas de los perros tipo bull que deseaban tener un bull que fuera un perro de estricta compañía. Dócil, amable, obediente, pero con una apariencia fuerte y robusta. Y de esta idea, después de años de trabajo, se ha desarrollado el American Bully. Una raza de perro con apariencia fuerte, digna, pero con una personalidad dócil y mansa. Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este subcanal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima.